La primera mesa, la número uno Que hermoso cariño Que hermoso cariño Que Dios me ha mandado Hasta el regalo Y no más para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colgado De dicha y amor Mi hermoso cariño Mi hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Con que no estoy feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí A ti no lo puedo O gostoso para vivir A ti no lo puedo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo gritarlo No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí ¡Felicidades! ¡Felicidades!